Disculpame que te moleste Yo te quería robar el canito de cobre que tenés En el medidor de gas Pero te voy a ser completamente sincero Yo ese canito lo puedo vender como una locura a 5.000 pesos Y a vos en cualquier ferretería te va a salir 20.000 pesos ¿Te parece que me des 12.000 pesos en efectivo ahora y arreglamos? O sea, vos me estás diciendo que si no te doy 12.000 pesos Me chorías el canito de cobre y me va a salir más caro en la ferretería Vos perdés 9.000 pesos menos y yo gané 8.000 pesos más Pero eso es una locura Si, la verdad los precios de este país se ponen la mierda ¿Cómo va a salir 20.000 pesos ese canito? Dame el celular No, no, dame el celular así te muestro ¿Qué te pensás? ¿Que soy Punga, Jorge? No sé mi nombre Lo bien tú vende ahí Este Chanta lo vende 37.000 pesos usados en Marketplace Pero el de la foto del vendedor, ¿no sos vos? Y encima puso una foto mía No, mirá esas zapatillas 60.000 pesos es un regalo, ¿eh? ¿Y si las compramos juntos? Y entre los dos serían 40.000 pesos vos y 20.000 yo ¿Pero cómo las compartiríamos? ¿Y si son dos? ¿No queda una zapatilla cada uno? Yo soy más chico, no me va a quedar tu estallito Pero con más razón te quedás con una sola Poné las dos piezas en la misma Bueno, arreglamos sí o no Así no te robo más tiempo Ah, ¿ahora no te importa robar? Bueno, a mí trataba bien porque yo a vos te traté bien Perdón, estuve un día de mierda Estoy cansado de esta vida agobiante A veces siento que somos instantes Vos y yo tendríamos que tener un podcast ¿Nunca pensaste en laburar algo en esto? No te crees que antes robaba con Medivacha ¿Qué lo usabas, de pasamontañas? No, no, me sacaba fotos de las piernas Y las vendía en OnlyFrance Bueno, ¿querés pasar adentro? ¿Qué, para que mañana no mares nunca más? No, gracias Jorge, no quiero ser tu anécdota ¿Para pararte el efectivo? Ah, no, no, te espero acá Contalo Vine buscando cobre y me terminé llevando plata Hasta la próxima, un gusto ¿Qué próxima? ¿No vuelvas más? ¿Qué estás haciendo? Tenemos un arreglo Sí, pero el tímero no arreglamos nada ¿Te parecen 10 mil pesos? Pues, gracias Jorge O O